Con la mano del corazón cantamos estas lindas canciones en memoria a mis amigos que se fueron para nunca más volver ¿Por qué? Suerte, traicionera, barca maldita ¿Por qué te has llevado a mis amigos? ¡Sí! Siento un dolor, siento un martirio A cada momento, a cada instante Mi corazón está sangrando ¿Dónde están mis amigos? Vicencio, Aurelio, William y Lucho Profundos recuerdos de ellos Yo llevo Ellos están ahí en el cielo ¿Por qué me dejaron amigos míos? Hermanos queridos, ¿de están mi alma? Vicencio Auris William Quispe Lucio Flores Jacinto Félix Caza Pérez Y Daniel Pérez Cuecha Y para la familia Auris Por San Luis de Buenupisa Jacinto Félix Caja Pérez Daniel Pérez Daniel Pérez Y a Caguacinos Ellos están ahí en el cielo ¿Por qué me dejaron amigos míos? Hermanos queridos, ¿de está mi vida? Siempre estarán en estos corazones Vicencio Auris Cuando se pierde un ser querido En el dolor dejan sus hijos En el dolor a sus hermanos Vicencio Amigo Vicencio Amigo Al cielo te fuiste Como el vientecito Volando te has ido William y Lucho Al cielo se fueron Como el vientecito Volando se fueron Sin llorar Señora Mercedes Quispe Aburto Vicencio Auris Siempre estarás en nuestros corazones En Chupamarca Julián Reino Juanaca Y como baila la señora Amanda Quispe Lomé La manos arriba La manos arriba Oye Máximo Gutiérrez Por San Juan de Castro Virreina Chicas Los geniales del arpa se van Que se quede Y entonces ¿Cómo es el público? Que se quede Que se quede Que se quede